de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria respecto al cobro del concepto de cargo fijo del servicio de electricidad en los periodos marzo-abril-junio del 2020 durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra Cornejo y los procesos de contratación de bienes y servicios realizados por las empresas concesionarias de electricidad durante la pre y pos pandemia y fiscalización realizada por los órganos reguladores. Verificamos el quórum reglamentario. Señor Secretario Técnico, sirva de pasar lista para verificar el quórum reglamentario. Con el saludo correspondiente a los señores congresistas, vamos a proceder a llamar la asistencia. Congresista López Ureña Illich Freddy. Presente, señor Secretario. Congresista Paredes González Álex Antonio. Congresista Paredes González Álex Antonio. Congresista Raimundo Mercado Edgar Cornelio. Congresista Cixia Vázquez Miguel Ángel. Miguel Cixia, presente. De acuerdo. Muchas gracias, congresista. Congresista Espinosa Vargas Jack Darwin. Presente, Espinosa Vargas. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Ramírez García Tania Estefany. Congresista Soto Palacios Wilson. Soto Palacios, presente. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Vergara Mendoza Elvis Hernán. Presente. Señor presidente, se tiene la presencia de seis congresistas, por lo tanto, se tiene el corum correspondiente. Presidente, sírvase, sírvase registrar mi asistencia. Edgar Raimundo, presente. Sí, señor congresista, ya está registrada la asistencia. Colegas congresistas, siendo las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos del día martes, catorce de diciembre, y contando con el corum reglamentario, damos inicio a la primera sesión extraordinaria, semipresencial de esta comisión investigadora. Como primer punto de agenda, procederemos a la aprobación del acta de la sesión anterior. Si hubiese alguna observación al acta, si no la hay, se aprueba por unanimidad. ¿Alguien tiene alguna observación? Aprobado. Pasamos a la estación de despacho. Bueno, aún no habiendo comunicaciones y documentos en la estación de despacho, vamos a ir a la estación de informes. ¿Algún congresista que desee participar en esta sección de informes? Voy a permitirme el uso de la palabra, señores colegas, básicamente para informarles que se ha enviado a sus correos la documentación respectiva sobre el plan de trabajo de la comisión, además de ello, hemos ya conformado todo el equipo técnico que nos acompaña. Bueno, vamos a pasar a la estación de pedidos. ¿Algún señor congresista quiere hacer algún pedido para la presente sesión? Señor presidente, ¿me escucha? Adelante, congresista Espinosa. Sí, se va a pedir que la sesión de preparación sea cada quince días. Listo. El señor congresista Espinosa ha solicitado que las sesiones ordinarias se lleven cada quince días. Pasamos a orden del día. Señores congresistas, se ha enviado el plan de trabajo para la presente comisión. Si ustedes tuvieran alguna observación, yo voy a permitirme básicamente leer y darles a conocer el tema de la visión y la misión. La comisión tiene como visión fiscalizar, investigar y ejercer control político en las empresas concesionarias eléctricas y de los órganos reguladores, así como verificar el correcto cumplimiento de los cobros que se han hecho durante la pandemia. La misión que nos hemos impuesto en la comisión es desarrollar la gestión del proceso de fiscalización, investigación y ejercer el control político en las empresas concesionarias eléctricas y de los órganos reguladores, a efectos de determinar la correcta aplicación de la norma y la transparencia de los procesos de contratación de bienes y servicios dentro del periodo de investigación. Tenemos objetivos que es básicamente transparentar y constituirnos en el principal actor político de la obtención de información, formulación, análisis, debate y aprobación de informes a efectos de determinar las posibles responsabilidades penales, civiles, administrativas o constitucionales de los servidores y funcionarios públicos de los sectores públicos y privados que se encuentren involucrados. Nuestra estrategia básicamente se desarrollará en torno a las actividades materia de su competencia con eficiencia y eficacia en el ejercicio de la labor de fiscalización, investigación y control político, ejerciendo una vocación democrática y descentralizada en la búsqueda de los objetivos impuestos. Nuestros principios son la transparencia, la coordinación, la neutralidad, la pluralidad, la oportunidad, el consenso y la participación. Vamos a dar el primer objetivo que es constituirse en el primer actor político, como lo mencioné, en la obtención de información, formulación, análisis, debate y aprobación de los informes a efectos de determinar las posibles responsabilidades penales, civiles, administrativas o constitucionales de los servidores y funcionarios públicos de los sectores públicos y privados que se encuentren involucrados, de tal manera que nuestro Estado peruano tenga a personas eficientes y a otras que ejercen la conducción de la gestión pública se conduzcan de una manera adecuada porque saben que este Congreso está cumpliendo al pie de la letra sus labores constitucionales y sobre todo el ejercicio de sus funciones. En la metodología de trabajo se reúne de forma ordinaria los días viernes a las nueve horas, eso es por último, y también mencionarles que dentro de todo este procedimiento oportunamente se les indicará los pasos que se van avanzando y los informes que vamos a ir teniendo. Leído el plan de trabajo, procederemos a su votación. Señor Secretario Técnico, sirva, sirvase por favor, pasar a la votación. Señores congresistas, vamos a llamar a votación para la aprobación del plan de trabajo de la Comisión. Señor congresista López Ureña Illich Freddy, a favor. Señor congresista Paredes González Alex Antonio, a favor. Señor congresista Reymundo Mercado Edgar Cornelio, a favor. Señor congresista Cixia Vázquez Miguel Ángel, y el Cixia, a favor. Señor congresista Espinosa Vargas Jack Darwin. Señor congresista Ramírez García Tania Estefany. Paredes González, quisiera saber si ha considerado mi voto. Sí, señor congresista, está considerado su voto. Gracias. Señor congresista Soto Palacios Wilson. Soto Palacios, a favor. Señor congresista Vergara Mendoza Elvis Hernán. A favor. Solo me gustaría confirmar la votación del congresista Espinosa Vargas Jack Darwin. Señor presidente, la votación se ha aprobado y existe la votación en un día. Soto Palacios, a favor. Habiéndose aprobado por unanimidad el plan de trabajo, pasamos al segundo punto, que es sobre el pedido del congresista Espinosa respecto a que las sesiones ordinarias se lleven cada quince días. Al voto, señor secretario. Señor presidente, disculpe. Cochinar a la votación en el señor. Por favor. Sí, señor congresista. Estamos en votación. A los señores congresistas le pediríamos apagar, por favor, su audio. Vamos a llevar adelante la votación. Señor congresista López Sureña Eilich Freddy. Sí, para precisar, estamos votando el pedido del congresista Espinosa que las sesiones ordinarias se lleven cada quince días de la comisión. A favor. Congresista Paredes González Alex Antonio. Congresista Paredes González Alex Antonio. De acuerdo. A favor. Congresista Reymundo Mercado Edgar Cornelio. Sí, solamente que se precise la hora respecto a cada quince días. A favor. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Cixia Vázquez Miguel Ángel. Miguel Cixia, a favor. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Espinosa Vargas Jack Darwin. A favor. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Ramírez García Tania Estefany. Congresista Soto Palacios Wilson. Soto Palacios, a favor. Y congresista Vergara Mendoza Elvis Hernán. A favor. Y ahora sí voy a salir a esta reunión. Señor presidente, igualmente se ha aprobado por unanimidad. Para precisar lo que solicitó el congresista Reymundo, son las reuniones ordinarias cada quince días, los viernes a las nueve de la mañana, según se aprobó en la sesión anterior. Lo que se está aprobando ahora es que van a hacer cada quince días las sesiones ordinarias. Señores congresistas, se ha aprobado por unanimidad. Se solicita la exoneración del trámite de lectura del acta y ejecutar los acuerdos tomados. ¿Alguna oposición al respecto? No habiendo otros puntos para el orden del día, se levanta la sesión, siendo las cinco y cinco horas de la tarde. Muchas gracias por su asistencia, señores congresistas. Hasta la próxima reunión. Que tengan buenas tardes. Señor presidente, señor coordinador, a todos los congresistas, hasta la próxima. Miguel Cixia.